¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Orlandito González, miren, ya saben que hoy ya me van a vestir de viuda, ¿no? Estoy vestida de viuda, pero no pueden ver porque estoy cubierto de este traje, ¿no? Excelente, ¿no? ¿Cómo estás? Excelente, así que continuamos con el video, más allá nos vamos a maquillar justamente ahorita. Así que pilas. ¡Vamos! 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 ¡Oye! ¡3! ¡15! ¡Listo! ¡Ya saben, aquí! ¡Nos va para YouTube! ¡Ya saben, aquí! ¡Nos va el marido! ¡Ya saben! ¡Pila! ¡Aras! ¡Speciendo! ¡Save en la EDU! ¡Basta laланga! ¡Vamos! ¡Listo! ¡SINS! ¡Es pasando! ¡Euerita! ¡Porlarso! ¡Para! ¡ 데 cron! ¡Hack! Música ¿Cómo están? Aquí estamos en el bus ¡Ahhh! ¡Esto es con casa a propósito! ¿Quieres salir en el video? ¿Quieres salir en el video? Si Mi pana aquí tenemos este mal ¡Salud! Bien Música ¡Eso! Bien ¿Quieres? Si con las dudas Bien Con otra ayuda ¡Vamos! Ya nos encontramos en el de este hombre ¡Quieres! ¿Quieres ganarnos más dinero? ¡Vamos! ¡Estamos divertidos! Aquí vamos a un punto a la cada uno de ustedes ¡Ahhh! Yo estoy en el de este hombre ¡Ahhh! ¡Muchas gracias! ¡Ahhh! Bien Estamos yendo como que Al parque estamos llegando Saben que este es un buen sacrificio Terriblemente sacrificiado Vamos a entrar aqui Hola Como esta mi pana que tal? Sacrificio ya saben Muy bien Estamos aqui en el local de Mario Junior Producciones Ya saben Vengan a comprar a Kia y si dices de todo Me acaba de dar Vengan aca Salen mis panas Como esta? Bien Quien quiere fotografia? Listo A ver Que esta? 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 Como pueden ver Me han ganado un encebollado Tortillas Esta cola me acabo de comprar Dejen aqui abajo en los comentarios Si les gusto el video Y suscribanse Hoy estuve dando Dando como les digo Papelitos para que se suscriban a mi canal de youtube A las personas que se suscribieron por el papelito Dejen un comentario Diciendo Yo me suscribí por el papelito O algo asi Si valió la pena Listo Y pues Un feliz año nuevo para todos Feliz año nuevo para todos Si Y pues Pues Gracias por el apoyo no? Chao mis cracks Los quiero Chao